La señora cucaracha siempre está de mala racha porque ayusta a hombretones, a niñitas y a muchachas. Corre y vuela por la casa, desdicha la cucaracha, siempre huyendo de marrones, escondida en los cajones. La cucaracha, la cucaracha, ya no podrá caminar porque mi madre se la ha encontrado y la va a exterminar. Pobrecitas cucarachas, todo el mundo las odia. No son más feas que las hormigas, sin embargo, nadie tendría un cucarachero en su casa para observar su intrépida vida, llena de peligro, siempre de incógnito, como si fuese un agente secreto. Felipe, ¿no te das la sensación con esta canción que hay una mosca en la habitación? Es curioso. ¡Vecino, qué pieza es esta! El vuelo del moscardón, de Rinky Corsaco. Está súper conseguida, parece que hay una mosca volando por la habitación. Pues no la voy desencaminada, porque en la traducción de la canción no está claro si el vuelo es del moscardón o de la mejor. Es increíble la capacidad que tienen los instrumentos para interpretar la naturaleza. ¿Cómo se le ocurrió escribir esta canción? Esta pieza cierra el tercer acto, justo después que el abecisne mágico le da al príncipe Vividón instrucciones de cómo puede transformarse en un insecto para que pueda volar y visitar a su padre, que no sabe que él sigue vivo. ¿Te imaginas que la cucaracha que mató mi madre fuese una persona transformada en un insecto? Sí, claro, como el pobre Gregorio. ¿Gregorio? ¿Conoces a alguien que se haya transformado en un insecto? No, Gregorio es el personaje principal de una novela de Kafka que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis, pero no se transforma en cucaracha, sino en escarabajo. Son casi iguales. ¿Tú entiendes por qué a la gente le dan asco a las cucarachas y no a los escarabajos? No sé, miedos ancestrales, como las arañas. Sí, pero las cucarachas no pican. ¡Ay! Ahora que lo dices, voy a bajar por insecticidas, que anoche me comieron los mosquitos. ¿Qué tal? Si quieres, te paso unos gusanos de la monarca. Pero el trabajo que me han mandado es sobre insectos, y un gusano es un miriápodo, no un insecto. No, pero esto no es realmente un gusano, como el cien pies o la lombriz. Es la larva de la mariposa monarca, y las mariposas sí son insectos. ¡Es preciosa! ¿De verdad me puedes dar larvas? Dos por uno, porque te regalo una planta y en la planta ya hay huevos. ¿Y cómo es eso? Porque la mariposa monarca parasita en unas plantas que se llaman asclepias. ¿Parasita? Sí, la asclepia es la planta huésped escogida por la monarca para depositar sus huevos. Y cuando nace la larva, su voracidad es tal que pela completamente el arbusto. ¿Y si mi madre no me deja tenerla? Pues pasete por mi casa y haces aquí el trabajo. Ya solo me quedan dos insectos más. A ver si encuentro algo en internet. ¡Hola, chicos! ¡Piélago! ¿Qué te he dicho de las arañas? Sí, ustedes rían, pero por su culpa nos echaron el otro día de la Cueva del Llano, cuando estuvimos en Fuerteventura. ¿Y eso? Pues porque allí vive una arañita albina que es una especie endémica súper protegida. Y piélago insistía en probarla por tratarse de una novedad. ¡Ya la veo! En Fuerteventura, en el pueblo de Villaverde, se encuentra la cueva más antigua de las Canarias, la Cueva del Llano, que alberga en su interior la especie única de araña, siga que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Una araña que, curiosamente, no fabrica tela. Se llama Majorerus randoi y es diminuta y de color amarillo. Voy a incluir esta arañita en mi trabajo sobre los insectos. No, no puedes. ¿Por qué? Porque las arañas son arácnidos, no insectos. ¿Y qué diferencia hay? Hay varias diferencias. Creo que una de ellas es que los insectos tienen seis patas y los arácnidos, ocho. Vaya, qué pena. Me gustaba la idea de hablar de esta arañita. De todos modos, voy a poner una entrada en el blog, a ver si los niños me saben decir más diferencias entre los insectos y los arácnidos. Ahora vengo. Voy a abrir que mi madre se ha bajado a la tienda por trampas para cucarachas porque dice que le da pena matarlas directamente. Pero ¿se puede saber qué estáis comiendo? Son higos tunos. ¡Uh! Bueno, estos son tunos indios, que son rojos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Miren lo que me han enviado esta semana. Un montón de recetas de zumo para estar sano. ¡Qué decoraciones tan originales! Y un dibujo de consejo. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué gracioso! ¡Wow! Se lo han currado de verdad. ¿Pero qué están comiendo? Es el fruto de unos cactus que se llaman tuneras o chumberas según donde estés. Son deliciosos. ¡Hala! ¡Qué bonita! Pero pican, ¿no? Sí, pero coges el fruto con papel de periódico o guantes, lo tiras al suelo y lo barres hasta que se le caen todos los pelillos. En Canarias hay muchísimas tuneras, sobre todo porque los siglos pasados, para poder producir el tinte de la cochinilla, hicieron plantaciones inmensas. ¿Y el tinte lo hacían con los tunos? El tinte se hace con la cochinilla, un insecto que parasita las tuneras. ¿Un insecto? ¿Cómo es? Es como un polvillo blanco que se pega a la penca y se alimenta de ella. ¿Eso es un insecto? Sí, y es muy peculiar. En Internet hay mucha información porque su existencia fue muy importante para la producción del tinte rojo natural. Oye, te dejo. Voy a guardar el ordenador, que estos me lo van a pringar todo. Gracias por la idea. Me voy a poner ahora mismo a seguir la tarea. ¡Sandra! He conseguido la partitura del vuelo del Moscardón. ¿Te atreves a acompañarme con el violín? ¿Estás loco? Pero si eso es para avanzados y nosotros no somos más que principiantes. ¡Puedo intentarlo! No, sí, ya. Si yo el otro día caí en eso cuando me la pusiste, me bajé la partitura de Internet. Pero es imposible. ¡Venga, lo hacemos! Mira, vamos a intentarlo. En cualquier caso, ¿qué es eso de acompañarte? Soy yo la que toca el instrumento y la parte más difícil. ¿Me acompañarías tú a mí? ¿No puedo examinar bien la cochinilla en la penca que me diste? ¡Lista! ¡Parece que estás asesinado al gato! ¡Ja, ja! ¡Lo rierto! ¿Encima qué lo hago por ti? Tengo que hacer tarea y ya lo intentamos otro día. Pero pónmelo otra vez. Bajito, solo para que me inspire. Es que dice mi madre que la estresa. Si tienes una lupa gordota, lo ves sin problema. Mami, ¿me puedes dejar la lupa que te llevas al súper para mirar lo de los ingredientes? Sí, hija. Cógelo tú. Está con las bolsas reciclables de la compra. Gracias. Si quieres, te echo una mano, porque mi abuelo de joven se dedicaba a la recolección de la cochinilla para elaborar tinte. ¿Quién pensaría que esto es un insecto? ¿Ves alguna mosquita blanca revoloteando? No. Entonces lo que ves son solo hembras. ¿Cómo lo sabes? Las hembras viven ancladas a la planta de la que se alimentan. Si se sueltan, mueren. Los machos, sin embargo, nacen con alas y no tienen sistema digestivo. Solo sirven para fecundar a la hembra. Luego mueren porque no se pueden alimentar. Pobre. Y siendo tan blancas, ¿cómo es posible que sirvan para hacer tinte rojo? Uf, eso es muy largo de explicar, pero mira este enlace. Y las dudas que te queden las apuntas y nos vamos a ver a mi abuelo. De todos modos, coge el insecto y espachúrralo entre los dedos. Y verás que está lleno de un líquido rojo. Eh, no. Yo de espachurrar lo paso. Voy a seguir, que ahora se me han ocurrido un montón de insectos y tengo que ver cuál elijo. Luego te llamo. Hola Sandra, ¿ya has terminado lo de los insectos? No, pero se me ocurren muchos más que hacen nuestra vida mejor. ¿Quiénes? ¿Los insectos? Pues claro. Las abejas nos proporcionan miel. Los gusanos de las mariposas nos proporcionan seda. Y la cochinilla, tinte rojo natural para la elaboración de alimentos, ropa y cosméticos. Pues es verdad. ¡Wow! No se me había ocurrido. ¡Archie! ¡Cuidado! ¡Hay un gusano en tu manzana! Un poco de proteína no le hará mal. Les dejo a ver si lo termino. Si se les ocurre algún insecto más que sea beneficioso para el ser humano, díganmelo. ¡Hasta luego! Hasta el reguito nos damos, pero mañana volvemos, para seguir disfrutando. ¡Venga aventura sin fuego!